DJ Marcillo Ríos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Villa Marcillo Río Villa Marcillo Villa Marcillo Villa Marcillo ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 No puedo salir No puedo pensar No puedo vivir No puedo sentir Si amor es un pensamiento Tengo que volver Sí, tengo que volver No puedo perder No puedo sentir 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 Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me hagas Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Yo que nací con mi idea Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví entre machistas Yo que morí en el altar Yo que nací con los que estaban bien Pero a la noche estaba todo mal Hoy paso el tiempo Demoliendo tele Mientras no tocan los cables y casas rehenes Hoy paso el tiempo Demoliendo tele Mientras no chiquitos allá en la esquina Me ganas bien Me ganas bien Me hace chiquitos Yo fui educado con odio Y odiaba a la humanidad Un día me fui con los grifes Y tuve una bolita de mucho más Ahora no estoy más tranquilo Y porque tenía que estar Todos prestigios sin entender Y todavía me siento una locura Hoy paso el tiempo Demoliendo tele Mientras no chiquitos allá en la esquina Me ganas bien DJ Marcilo Ríos Uno, dos Uno, dos Uno, uno Dos, dos Uno, dos Ultraviolento Ultraviolento Uno, dos Ultraviolento Vágate, bóscar, caminan por allí Uno, dos Ultraviolento Mueves y se echar robos Con frenesí Uno, dos Ultraviolento Los más chicos de cuero Nos queremos divertir Uno, dos Ultraviolento Con mis dúos al ataque Vamos a ir ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¡Eh! ¿Y ahora qué pasa? ¡Eh! 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 ¿Y ahora qué pasa? Pasa uno, dos Ultraviolento Uno, dos Ultraviolento Si mil hijos en la esquina Es más fácil para mí Uno, dos Ultraviolento El dragón en la voloba Véngase decidir Uno, dos Ultraviolento La de grupos más boches La quiero para mí Uno, dos Ultraviolento Yo rojo ante sus lapas Les haremos Salir Y ahora qué pasa? ¡Eh! Y ahora qué pasa? ¡Eh! 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 Y ahora qué pasará? Nos quieren transformar No lo lograrán No lo lograrán No, no lo lograrán No, no lo lograrán No, no lo lograrán No, no, no No, 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 no ¿Y ahora qué pasa? Pasa uno, pasa dos Pasa uno, pasa dos Pasa uno, pasa dos Pasa, 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 pasa Uno, dos Ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos Ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos Ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? Pasa uno, dos ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¡Uno, dos, ultravioleto! ¿Y ahora qué pasa? ¡Uno, dos, ultravioleto! ¿Y ahora qué pasa? Siendo un preciado y un dios Que me salga a matar Hace tiempo y feliz Que llegó para Roma Que en el cielo hay un dios Que me enseña de tocar Un ratito grabador Que no para vos ¡Uno, dos, ultravioleto! Vamos a romper ¡Uno, dos, ultravioleto! 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 ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria!